¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. ¿Cómo lo pudieron haber visto ya en el título del vídeo? ¡Por fin! Les traigo este vídeo que se los prometí desde hace meses atrás, cuando les mostré este labial de aquí, de la marca Clio, me ha tenido loca por meses. Me encanta, lo cargo conmigo en mi bolsito de la universidad y lo retoco y lo retoco y lo retoco. Ahora mismo no cargo este de aquí, ahora cargo el número 19. El primer color que les voy a mostrar en esta colección es el número 15, este de aquí se llama Ginger Vanilla, 15 Ginger Vanilla. Este de aquí es mi menos favorito de la colección, todos me encantan, este de aquí es el único como que... después de que lo he usado, realmente siempre, después de que me lo pongo, como que me arrepiento. Nuevamente, este de aquí no lo recomiendo porque como que se separa, por lo menos de mí se separa. Ahora les voy a poner aquí el colorcito, miren, el color es bello, o sea, si tú lo ves, tú dices, Vanilla está loca, o sea, está loca, está mal de la cabeza. Bueno, sí estoy mal de la cabeza. Vámonos ahora sí con el número 16. Este de aquí se llama Peach Hustle. Ahora, este de aquí sí es hermoso. Me encanta. De aquí, creo que de aquí para adelante sí les voy a estar diciendo a cada rato. Este me encanta, este lo amo porque los he probado ya todos en diferentes días y estoy enamorada de todos ellos, Dios mío. Miren, este es el número 16. La diferencia del anterior, este tiene como un toquecito más rosa. Ginger Vanilla tenía como un tonito más naranja. Déjenme poner Ginger Vanilla nuevamente, no sé por qué me lo quité de la mano para que ustedes puedan ver ahí las diferencias. Ginger Vanilla. Miren. ¿Sí ven la suavidad que tienen? Son súper fáciles de aplicar, pero no se corren. Son como bien sequitos, como mates, aterciopelados. Son divinos. La fórmula me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos ahora sí con el número 17. Miren, ahí están las diferencias de los empaques entre el 16 y el 17 y el 15. 15, 16 y 17. 17 definitivamente ya es un colorcito más rosita, más mauva. Este color de aquí es precioso, es un color que en mí se ve muy bonito. Me encanta cómo se ve. Se ve precioso, me fascina, me fascina, me fascina. Este de aquí es también otro de mis favoritos. Miren eso. 17. Ay, es que me encanta la forma del labial, esta forma como de zapato. Es divina. Y así es el número 17. Miren, para que vean las diferencias entre el 15, el 16 y el 17. Este de aquí es más rosa, más mauva, un color precioso, un color más frío. Ok, ahora les voy a mostrar el que más se vende, el más pedido, el que todo el mundo se pelea por tenerlo, porque es bellísimo. Es precioso. Este de aquí, asegúrense de que si lo ven, pídanlo, porque este de aquí se agota bastante. El número 18, Nutcracker. 18. Ahí se los presento. Miren qué bonito es. Lindo, bello, hermoso. Por aquí les voy a poner. Este color. Es divino, ¿verdad? Ahí está el número 18. Este de aquí, nuevamente, todos ellos se ven naturales en los labios. Ya sé por qué es uno de los más famosos. Este me encanta. Y también me sumo a la ola de la gente que muere por este labial. Es bello. La fórmula es divina. Se ve bien con todos los maquillajes que te pongas. La verdad, es como ese labial seguro. Muy bonito. Este que les voy a mostrar a continuación, es también otro de mis favoritos. Yo les dije que les iba a estar diciendo a cada rato este es mi favorito, este es mi favorito. Es que, en serio, es bien difícil elegir un favorito en esta colección. Todos son hermosos. Todos. Ustedes saben que el 24, creo que el 24 debería ser mi favorito, favorito, mi top, 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 porque fue el que por el que me enamoré de toda la colección, el que más he usado y el que más uso. El 18 también me encanta. El 17 me encanta. Y este de aquí también me encanta. El número 19 es bellísimo. Se parece un poquito al 18, sí. Quiero que ustedes vean el colorcito. Aquí voy a poner el número 19. Este de aquí tiene como un toque más de, no sé, más, sí. Miren, la diferencia entre el 18 y el 19. Cuando los ves uno al lado del otro, como que dices, no se ven tan diferentes. El 18 y el 19, miren, no se ven tan diferentes. Se ven como muy, muy similares. Pero este de aquí, a pesar de ser cálido, este de aquí es más cálido, como que tiene un toquecito más de naranja. ¿Sí o no? Es el que cargo en estos momentos. Me encanta, me fascina. Estos labiales de aquí, yo a veces los suelo usar como que bien marcados, como que dos o tres capas de ellos bien marcados, porque me gusta cómo se ven en los labios, ese aspecto velvet, atraciopelado, lindo en los labios. Pero, como para la universidad, por ejemplo, ahorita lo cargo de esta manera. Una sola capa. Una sola capa. Y ustedes me han visto que luego, con una brocha y con mis deditos, doy golpecitos, esparzo el labial y doy ese efecto como de difuminado. Los labios se ven divinos, se ven como... El número 20. El número 20 ya es un colorcito más oscuro. Ahí está el número 20. Quisiera ponerlo... ¿Será que lo pongo aquí abajo? ¡Uh! Lindo, ¿verdad? Este de aquí es como un color más... No sé si la cámara lo capta. Es como más moradito. Es definitivamente más frío. Es bello. Este de aquí también me gusta. Ustedes saben que yo amo los colores así. Soy fanática de estos colores que tienen ese tinte fucsia. Este de aquí lo tiene. Es... Vamos con el número 21. El número 21, creo que este de aquí fue el que lo cargaba... Ya no recuerdo si lo cargaba en el video o... Dejólese fuera. Ahí cargaba uno de estos oscuros. Este es el número 21. Este como más... Un rojo... Ladrillo... ¡Es hermoso! ¡Me encanta! Este de aquí también. ¡Ay no! Este video, en serio, estoy como que muy así... No puedo evitarlo. Esta colección me mata. Miren. Miren este color. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes con este color? ¿Es bello? Es lindo. Si tú tienes miedo a usar colores rojos porque es como que te dan como que... ¡Ay! Como que ponerme un rojo, como que no... Siento que es muy fuerte. Siento que este es un rojo como para... Irte acostumbrando a usar rojos. Es como un rojo... Vamos a decir un rojo neutral. Un rojo... Si se podría decir eso. Pero miren, ahí está. ¡Oh! Este color es bellísimo. El número 22. Ya me acordé. Este es el que cargaba ese día. Sí, sí, sí. Este es el que cargaba ese día en el Sephora Haul. Me acuerdo porque el 22... Lo tengo claro porque yo nací el 22 de junio. Entonces el 22 es mi número favorito. 22, 22. Entonces, sí. Ese es el que cargaba ese día. El 22 se llama Crimson Dream. Este... Miren eso. ¿Sí o no el color? Ya. Ya se pueden imaginar que este color de aquí es un color que pega conmigo, con mi tono de piel. No sé. Como que me realza. Es bello. Bello. Y ustedes cuando... Muchos de ustedes en el video de Sephora Haul me preguntaron por el labial. Miren que el labial cargas. Miren que el labial cargas. Es que es llamativo. Es hermosísimo. También es uno de mis favoritos. El 22. Miren ustedes. Es que tú abres... Es satisfacción pura hacer esto. ¿Qué me pasa? Ando como media loquilla. Más que de costumbre. Tengo las ardillitas ahí todas locas. Vamos con el número 22. Lo voy a poner por aquí. Este es como un vino. Es un vino... Un vino elegante. Vamos a poner... Este es... Y este es el número 23. Miren eso. Miren eso. Ahí ustedes pueden verlo. Ok. El 23. ¡Oh! Qué bonito que es. Diferencia con los otros. Este de aquí... No se parece nada a este de acá. Este de acá es más vino. Este de aquí es como más cafecito. Más canela. Canela es bien oscuro. Y por último... No menos importante. Este... Ustedes saben que... Ya lo he mostrado hasta el cansancio. Se lo he mostrado al principio. Se lo he mostrado en otros videos. Se lo he mostrado por meses. Por semanas. En todos mis videos. Que les he hablado de este. Están... Ustedes tienen que estar cansadas ya de este de aquí. El número 24. Es... ¡El mejor! No, mentira. Todos son bellos. Este es... Excepto el número 15 que me cae chancho. El número 4 es el Almond Fraze. Ahora, miren eso. ¡Uuuuuh! Ahí está el número 24. Mi favorito. Y no sé por qué lo pusieron ahí como 24. Porque normalmente uno pensaría de que el 24 tendría que ser más o menos con este de aquí más oscuro, ¿verdad? Pero es como que... Es como que tenía... Este 24 tenía que haber estado en esta línea de aquí de los 5 más neutrales. Porque estos 4 de aquí... Estos 4 son como los más oscuros. Estos son como los más claros. Y no sé qué hace este de aquí. O sea, en serio. Y ustedes saben que este aquí por... Es mi favorito, ¿verdad? Lo amo. Lo adoro. Ah... De todos... Es que me gustan todos. Pero... Mis favoritos serían... ¡Ay! Es difícil. No me pongan a decidir. Ah... Me gusta mucho el 18. Me gusta el 22. Obviamente el 24. Me gusta el 16. Me gusta el 17. Creo que esos son como que mis favoritos. Ah... Vuelvo y repito. Estos labiales aquí son labiales aterciopelados. Una fórmula fácil de aplicar. Ruedan. Son suavecitos. El diseño del labial es tan elegante. Tan... Miren. Es como que... ¡Tuc! Y luego lo abres. El color de aquí es el color del labial. Tiene esa forma de zapato. O sea... Es... Tan femenino. Tan... Delicado que... Que dan ganas de contemplarlo. Así. Me gusta muchísimo. Ahora. ¡Vane! ¿Te gusta más que esta fórmula de acá? O sea... No quisiera decir que sí. Porque esta fórmula de aquí me encanta. Pero... Sí me gusta un poquititititititititito más que esta fórmula de acá. Un poquititititito más. Eh... Ya, ya lo dije. Ya lo dije. Es que... Esta de aquí... Son como que mis consentidos. Y cuando recién encontré esta fórmula de aquí fue como que... ¡Ah! Mi vida cambió. Y por eso... Pero me he dado cuenta de que no los estoy usando tanto. Y más he estado usando la fórmula de acá. El número 24. Siendo honesta. O sea... Todos los días llevo a la universidad. Entonces... Mmm... Esta fórmula de aquí como que me gusta un poquitititititito más. Igual les voy a dejar por aquí para... Les invito a ver el video en donde les mostré. Eh... Les hablé un poco más de la colección de 3CE por si también lo quieren ver. Eh... Lo recomiendo por supuesto. Yo solamente hago estos videos aquí cuando son labiales. Es horrible grabar un video de labiales. Porque te quedan los labios doliendo. Son largos. Son agotadores. Entonces... Para yo grabar uno de estos videos es porque realmente amo la fórmula, los labiales, los colores. O sea... Y me gusta hacer como que un video dedicado. Porque así en otros videos donde muestro labiales digo... Vayan a ver este video. Eh... Ya... Ustedes aquí saben por qué es que yo amo estos labiales. Ya está. Ya lo dije. Lo saqué de mi corazón. Amo esta fórmula. Me encanta. La recomiendo 100%. Eh... Mi pregunta para ustedes es... ¿Cuál de todos ellos fue su favorito? ¿Cuál les llamó más la atención? Ah... Espero que este videíto les haya gustado. Por fin se lo subí. Eh... Gracias por haber esperado. Eh... Gracias también por estarme diciendo... Van, grábalo, grábalo. Porque me han empujado a sentarme a grabar este videíto de aquí. Espero que les haya gustado. Que les haya parecido interesante. Este miércoles de K-Beauty. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen lindo. Mua. Los quiero un montón. Por aquí les voy a estos videítos recomendados. Mi canal de vlogs. Mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Pasen lindo. Chao.